forman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo en materia de protección a los cenotes, cuevas y grutas. Contamos con la presencia de la diputada Jenny Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional de la decimoquinta legislatura del Estado. De la arquitecta Adriana Velázquez Morlet, delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo. Damos la bienvenida a los doctores de la División de Ecología y Sistemática Acuática del Colegio de la Frontera Sur. Bienvenidos. Al doctor Víctor Soberanis Cruz, director de la División de Ciencias e Ingenierías, en representación del doctor Ángel Ezequiel Rivero Palomo, rector de la Universidad de Quintana Roo. Tenemos la presencia de María Carmen Martínez Díaz, coordinadora del programa Amigos de Ciancán. Bienvenida. También contamos con la presencia del doctor Luis Ángel Mejía Ortiz, ponente de esta mañana. Bienvenido. Y de la maestra Cristal Ramírez Ross. Bienvenida. De igual manera, saludamos y damos la bienvenida a los alumnos de esta Casa de Estudios y público en general que nos acompañan esta mañana. Recibamos a la diputada Jenny Juárez Trujillo, que nos dará un mensaje de bienvenida. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Creo que es el área. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta presentación de iniciativa. Agradezco al maestro Ángel Rivero. Agradezco a esta casa que nos permita transmitir esta información a sus alumnos. Agradezco a los que nos acompañan, asociaciones civiles, diversas dependencias que hoy nos acompañan, pero principalmente a todos ustedes que hoy están aquí y que esperamos nos puedan apoyar a nutrir esta iniciativa. Cada uno desde su trinchera, desde el área académica, de las asociaciones civiles, jóvenes que están ahorita emprendiendo la carrera. Tienen diversos puntos en el tema de medio ambiente. Entonces, nos enfocamos al tema de grutas, cenotes y cuevas. Por ello, creemos muy importante la aportación de cada uno de ustedes. Su servidora inició este proyecto al ver que, pues su servidora viene de Playa del Carmen, allá estamos, al ver que en diversas invasiones, pues encontrábamos cenotes. Y yo platicaba con algunos de aquí, con el ponente, con algunos amigos de aquí, que era impresionante ver que en un lado, a dos cuadras, de un cenote a otro, uno estaba contaminado y otro no. Entonces, nos dimos la tarea a través de asesores, que aquí nos acompaña también mi abogado Eric y el equipo del Congreso, para apoyarnos a nutrir más esta iniciativa. Entonces, era impresionante ver cómo estaban contaminados uno y otro no. Entonces, nos dimos la tarea de ver qué plasmaba la ley estatal. No podemos trabajar el tema de las aguas dentro, pero sí podemos trabajar alrededor de los cenotes, qué podemos regular, qué podemos estudiar. Es por ello que nos dimos a la tarea de plasmar atribuciones a una secretaría. Ahí le voy a ceder la palabra a Eric. Ahorita les va a presentar toda la iniciativa, ya se las iba a explicar, porque me apasiona este tema. El cuidado del medio ambiente es un tema que no podemos descuidar. Hoy en Quintana Roo tenemos un problema muy grande, y lo conocemos que es el tema ahorita de sargazo. Estamos trabajando, pero en la zona sur tenemos más bella, bueno, toda la riviera tenemos muchas grutas cenotes hermosos, los cuales tenemos que seguir conservando, porque hoy ya la naturaleza nos está dando ahí un llamado de atención, que sí tenemos que trabajar y legislar sobre ello. Por ello agradezco, sin más palabras, voy a ceder el micrófono para comenzar esta ponencia, la cual yo agradezco al ponente que hoy nos acompaña, doctor, y pues también la aportación de ustedes hacia este tema es muy importante. Muchas gracias. Invitamos al licenciado Erick Roberto Alonso Serrato, nos da la exposición de la iniciativa de ley que esta mañana se presenta. Bienvenido. Muy buenos días. Antes de empezar, obviamente necesitamos que baje el proyector, una disculpa, ahorita lo vamos a bajar, obviamente para que les presente lo que es la iniciativa que estamos trayendo, como obviamente ya habrán leído desde hace rato, y lo que no es tanto nos habla la diputada. Y sí es necesario. Mucho me gustaría hacer la presentación sin diapositivas, porque sé que ustedes están en una casa de estudios que a cada rato están trayendo diapositivas, pero en este caso es muy necesario, entonces por eso estamos haciendo este pequeño circo. Es muy necesario que yo les presente tal cual, lo que la diputada y la legislatura le vamos a entregar. Listo. Muchas gracias. Está bien. Bueno, pero creo que podemos empezar una disculpa. Muchísimas gracias. Creo que tenemos un pequeño fallo. Ya, una disculpa. Primero les quería hablar brevemente de lo que sucede con esta ley. Dicha ley fue expedida en el año 2001, esta de la que vamos a hablar tanto, que es la Ley de Equilibrio Ecológico y Lipoproteccional Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. Su nombre lo indica, no hay tanto que explicar de qué se trata la ley, pero si bien dicha ley, que es su artículo primero tal cual, tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, regular acciones tendientes a la preservación, restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección del ambiente del Estado de Quintana Roo. La siguiente, por favor. En dicha ley no abunda más del tema sobre la protección de los cenotes, cuevas y grutas. Esto es muy importante, por favor. Yo sé que no son abogados todos, pero la interpretación de la ley debe ser tal cual exacta. Bueno, una disculpa, no me quería referir así como que no son ustedes abogados, pero todos debemos de saber un poquito de derecho al respecto. Es decir, todos debemos de saber qué es lo que tiene por objeto. Toda ley, su artículo primero, cuando quieran saber de qué se trata esta ley, nos va a tirar esto, por eso. En tal fracción, en la 19, nos va a decir lo siguiente, promover la preservación de los arquisistemas que se encuentren ubicados en los cenotes, cuevas o grutas. Lo que estamos presentando, no estamos creando la protección de los cenotes, cuevas y grutas. Desde el 2001 ya está. Ustedes ya lo pueden encontrar. Si ustedes se van, desde el 2001 ya dice la preservación de los cenotes, cuevas y grutas. Perfecto. Eso me da a entender. Y con ese, como comentaba la diputada, ¿qué podemos hacer? Pues yo me voy a la ley, que está desde el 2001, y ya encuentro esto. Y hago énfasis subrollado en negritas. Pero, no dice más. O sea, si yo me lo pongo como control F, buscador, más en notas, cuevas y grutas. No hay. ¿Qué es lo que hacemos? Toda ley, obviamente, la creamos nosotros, la hacemos por arriba. Y, obviamente, pues, se pasó. Entonces, ¿qué nos corresponde? pues, abundar más en el tema. Así ya está. La siguiente, por favor. Esa es una de las propuestas que estamos haciendo. Por eso, se le va a agregar un capitulado sexto al título quinto de dicha ley. Que va a ser exactamente sobre los cenotes, cuevas y grutas. ¿Qué estamos haciendo? Brevemente, una síntesis. Se vamos a señalar que la secretaría, la que corresponde, porque a veces puede cambiar secretaría de medio ambiente, secretaría de ecología, y unas tienen diferentes atribuciones, etcétera. Lo que vamos a estar haciendo es de que se hagan medidas de protección de las áreas. No tal cual, quisiera, perdón, ojo, no de las aguas de los cenotes, sino del área donde se encuentran los cenotes. ¿Qué pasa? Si nosotros regulamos lo que son debajo de las aguas o las aguas, ya es materia federal. Y entonces, como decimos los aburridos abogados, estamos invadiendo esferas jurídicas, atribuciones de esferas jurídicas. Ese es el término correcto. Es decir, no podemos legislar en materia federal lo que, no podemos legislar en materia estatal lo que es materia federal. También, lo que estamos haciendo, como es muy común, por ejemplo, en el estado de Yucatán, hay casas en Mérida que, por ejemplo, en su patio de acero tienen un cenote. Si bien es cierto, no podemos obligar a los propietarios, porque eso ya es otra materia totalmente hasta de amparo, que digan, tengo un cenote aquí en mi casa. Lo que sí podemos hacer es, de vera, esta en razón de que, de que la misma secretaría sean ellos los que lo apunten, lo registren, porque al final de cuentas son las asociaciones, las investigaciones, la protección histórica que puede contener tal cenote y el mismo propietario en su terreno no lo sabe. Pero no va a ser materia de expropiación, no se lo van a quitar, no, al contrario, va a fomentar su investigación. Por ejemplo, yo compro un predio y de repente veo que hay una entradita y resulta que si viene una asociación que se quiere de buzos o lo que se puede decir, larguísima y empiezan a encontrar esta exploración histórica muy importante, etcétera, 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 entonces ya hay un patrimonio que se debe proteger por el Estado. Proteger, más no expropiar, sino la investigación y la cultura y etcétera. Esa es una de las cosas que nosotros estamos proponiendo que se hagan. La siguiente, por favor. me quisiera pasar ya directamente a lo que es la propuesta de la ley, lo que es antes, esta era lo que estaba antes y la propuesta. Ya de una vez para ser un poquito más certeros, más rápidos. Estamos poniendo antes el artículo cuarto o el artículo segundo de todas las leyes tienen un glosario. Pero el glosario nos da a entender qué significa cada cosa. A la hora si ellos, por ejemplo, se refieren a autoridades. ¿Qué autoridades? Autoridad, tal, 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 tal. Por eso, ahorita nada más estamos proponiendo el ingreso al glosario de lo que es cuevas. La siguiente, por favor. Brutas, de hecho, le tuve que, hace rato de que empezáramos, le pregunté al doctor, mejor irme con él, qué es la diferencia entre una cueva y una gruta. Entonces, por suerte, más al rato nos pueden explicar ya más certero. La siguiente, por favor. Y antes, por ejemplo, no estaba bien definido a cuál secretaría se le iba a atribuir. Antes estaba nada más de manera muy breve. Decía secretaría, autoridad, y estamos proponiendo ya mejor la certeza jurídica de a qué secretaría nos estamos refiriendo. La siguiente, por favor. Ahora bien, estamos agregando cuatro articulados. Este es el título sexto que antes no había en la ley. Esta es nuestra propuesta. De la protección de los cenotes, cuevas y grutas. Esta es la propuesta tal cual. Ahora bien, voy a tener que leer. El Poder Ejecutivo a través de la secretaría, que en su caso verá, procurará la protección, restauración y preservación de los cenotes, cuevas y grutas. Mucho ojo también. Con excepción de aquellos tutelados por la federación, como les platicaba hace rato, para no hacer invasión de esferas jurídicas, para no estar atribuyendo algo que es estatal con algo federal y nos metemos en una bronca de amparo, de acción inconstitucional, etc. Segundo, por favor. En el área donde existan cenotes, cuevas o grutas, el Poder Ejecutivo a través de la secretaría deberá realizar las adecuaciones de señalamientos y medidas de protección de las áreas en donde se encuentran. Es decir, por ejemplo, si hay cenotes o áreas turísticas donde hay zonas de rapeleo, etc., la secretaría deberá hacer sus medidas de protección. Fomentar la investigación científica y de preservación ambiental. Por eso casi estamos presentando esta iniciativa acá. Porque realmente mucho de lo que no sabe la Secretaría de Medio Ambiente viene saliendo de los estudios de las asociaciones de espeología, de arqueología, etc. Y es por eso que nosotros estamos en este articulado fomentando la investigación. Que la secretaría en coordinación con todos los demás se fomente la investigación de dichas áreas. Establecer la coordinación con las autoridades federales y municipales para el control de protección ambiental de los cenotes, cuevas y grutas. Establecer medidas ambientales necesarias en las instalaciones y prestación de servicios al público en el área donde se encuentren cenotes, cuevas y grutas. Igual. Y por último, fomentar la participación ciudadana para la protección ambiental de las áreas donde se encuentren, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero recalcar que lo que estamos haciendo no es sobre tal cual los cenotes. Quiero repetir sobre las áreas donde se encuentren los cenotes. La siguiente, por favor. Por último, es lo que les estaba platicando. Los propietarios de terrenos donde se encuentren cenotes, cuevas y grutas deberán, no estarán obligados, deberán, que eso es muy exacto, manifestar a la Secretaría esto con la afinidad de que se lleve un registro, porque tengo entendido que hay muchos cenotes que hay en predios que no están registrados y entonces es importante para su protección, investigación, etcétera, pues que los ciudadanos que tengan cenotes en dichos lados lo manifiesten. Pero ojo, no están obligados, simplemente deberán. Y por último, para la realización de obras o actividades en el área de los cenotes, cuevas y grutas, pues evidentemente se requería la autorización de la Secretaría que al respecto emita. Esto por lo mismo, si tienes un cenote no vas a poder construir lo que tú quieras. Entonces se requería en su caso la determinación para su protección del área donde se encuentren dichos cenotes, cuevas y grutas. Y esto sería por mi parte la participación, nada más quería hacer, esta es la presentación y de manera muy exacta qué es lo que viene dentro de la iniciativa que presenta la diputada. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias y cedo la palabra ahora sí al doctor que nos tendrá una ponencia. Muchas gracias. Gracias licenciado Roberto por esta explicación. Bien, ahora recibamos con un fuerte aplauso al doctor Luis Manuel Mejía Ortiz con la ponencia La conservación de las cuevas y cenotes. Gracias, hoy me voy a quedar acá abajo porque mi vehículo no me va a dejar caminar mucho. bueno, la idea es hablar de cuevas, de cenotes, Quintana Roo, la península es un sitio cárstico, un suelo calizo que permite la disolución de la roca con el paso de la lluvia y entonces tenemos una gran formación de cuevas, cenotes, grutas y demás, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, los cenotes son una ventana a esas aguas subterráneas, finalmente se disuelve el techo de una cueva y nos queda este, ¿tenemos señalador? ¿no? ok, y nos queda bueno, pues una, voy a agarrar mi señalador, una ventana. Esa ventana pues a veces está sobre la selva pero también los flujos de agua nos llevan hacia el mar y entonces en algunos lugares podemos entrar a las cuevas, a los cenotes con un ingreso desde el mar. No tan rápido por favor. ¿Qué es? Bueno, sí, la que sigue, ya me la pusiste. Entonces, ¿qué características tienen estos sitios? Primero, tenemos una capa de agua dulce que es justamente de donde tomamos agua pero posteriormente hay una interacción con el agua marina lo podemos ver en la segunda gráfica pueden ver cómo la salinidad va primero de cero hasta 35 partes por mil tenemos agua marina en algunos sitios con profundidades de 20 metros en otros con profundidades de 70 metros Esto dependerá de ciertas regiones ahorita vamos a ver otro mapa La materia orgánica que se incorpora a estos sitios pues se queda secuestrada y entonces se genera una cantidad de ácido sulfídrico bastante decente que nos permite tener condiciones de muy poco oxígeno prácticamente anóxicos obviamente tenemos muy poca energía los animales que viven ahí tienen muy poca energía y cada vez que uno de estos monos nadadores se mete a bucear bueno pues el movimiento del agua genera una serie de vibraciones y debido a esa alta conectividad que tiene pues los animales pueden detectar la presencia o también pueden detectar la comida o también pueden detectar a los depredadores ¿me pasas la que sigue? ahora sí bueno México tiene un montón de áreas cársticas el estado no es exclusivo nuestro país tiene un 20% aproximadamente de áreas cársticas en donde también tenemos otras áreas en donde se han formado cuevas no todo es por disolución de roca también se forman por las cuestiones de los volcanes sin embargo la península se caracteriza justamente por esto que les platicaba yo del suelo calizo ¿me pasas la que sigue? entonces si nosotros vemos las áreas en donde podemos tener grutas cuevas o cenotes bueno la península de Yucatán predomina sin embargo toda la Sierra Madre Oriental también tiene una buena parte de áreas cársticas en donde podemos encontrar y hemos encontrado muchas de estas cuevas la siguiente por favor por ejemplo cada punto que ustedes ven en ese mapa de la república representa una entrada al mundo subterráneo actualmente nuestros reportes nos dicen que tenemos más de 9000 entradas en todo el país y cuando nos acercamos ¿me pasas la que sigue? cuando nos acercamos a la península de Yucatán ustedes pueden ver en la zona de la Riviera Maya pues que tenemos una gran cantidad de puntos rojos acumulados y esto solo obedece al esfuerzo que se hace para explorar y registrar cada uno de estos sitios en la Riviera esto no significa que al sur del estado no tengamos o que los puntos que actualmente conocemos del estado de Yucatán no se puedan incrementar ¿me pasas la que sigue por favor? bueno les hablaba yo de que en estos cenotes hay una capa de agua marina no todo es una interacción de agua marina con agua dulce sin embargo ahí podemos ver las áreas más oscuras son las áreas de intrusión salina de intrusión marina desde el mar y en algunos sitios en el centro de la península tenemos registros de sistemas anquialinos pero en el resto pues tenemos agua dulce prácticamente que es de donde podemos obtener un recurso imprescindible que es el agua ¿me pasas la que sigue? bueno cualquiera diría que se mete a la gruta el inframundo y no hay nada está totalmente vacío y sucede que hay un montón de organismos que si bien no tienen ojos que si bien no tienen pigmentos bueno pues nos están observando y nos están detectando cada que nosotros entramos caminamos y demás esto solamente es un ejemplo de lo que pasa en el agua tenemos una cantidad de organismos en el agua interesante para la península de Yucatán al menos en crustáceos tenemos más de 45 especies y se siguen sumando otras más ¿me pasa la que sigue? y entonces la diversidad que pueden tener estos sitios es bastante decente también bueno hay grupos de investigación que están definiendo nuevas especies que están definiendo algunas relaciones interesantes y sobre todo que están trabajando sobre la cuestión de la fragilidad y los flujos de energía que pueden tener estos estos ambientes estos ambientes nos permiten vamos a decirlo así hacer una serie de hipótesis sobre la evolución y sobre aspectos que en algún momento nos permiten responder preguntas de qué ha pasado cómo han evolucionado pues toda la península de Yucatán y otros áreas del mundo ¿no? ¿me pasa la que sigue por favor? bueno hay grupos muy interesantes en el caso de los crustáceos por ejemplo para la península algunos camarones que son exclusivos de agua marina se han reportado para cuevas ¿me pasa la que sigue? por ejemplo este camarón este camarón se reportó para la isla de Cozumel y no se ha vuelto a registrar actualmente se registró apenas hace dos años en la península en el continente pero este ya para la isla de Cozumel en su localidad tipo pareciera que fue extinto llevamos más de 14 años explorando el sitio y no hemos vuelto a colectar ni siquiera a verlo este organismo por ejemplo ¿no? la que sigue también tenemos otras familias otros camarones cualquiera diría bueno pues los camarones se ven grandes y se comerían bastante bien sin embargo esos camarones para poder sobrevivir en esos sitios no desarrollan músculo cuando nosotros abrimos el abdomen prácticamente está vacío y entonces solamente están los sostenes del exoesqueleto y aunque parece que está grande pues no no desarrollan músculo entre menos músculo tienen menos oxígeno necesitan y en un sitio en donde no hay oxígeno pues eso es esencial ¿me pasa la que sigue? hay otras familias muchos con muchos representantes les voy a poner unas fotos las que sigue por ejemplo es bueno quizá la luz no nos ayuda mucho por ejemplo estos camarones tenemos representantes en la península bastantes de una especie que se llama Creseria morlegi pero bueno está emparentado con muchos otros camarones del resto del país como estos palemónidos del género macrobrachium que están en la mano o aquellos pueden ver el tamaño de las pinzas la que sigue este camarón es bastante abundante en la península en el estado sin embargo no existe por ejemplo para la isla de Cozumel o para la isla mujeres solamente está en la península la que sigue hay otros más pequeñitos de pronto pareciera que los más pequeñitos pues no le hacemos mucho caso y sin embargo estos este tipo de camarones nos han permitido hipotetizar varias situaciones la que sigue otros más diferentes pareciera que todos son iguales son pequeños cuando les hablo de pequeños hablo de 5 centímetros 4 centímetros cuando más la que sigue por ejemplo este camarón rojo que aparece el más grande este camarón mide 15-18 centímetros pareciera que podemos tener un buen cóctel ahí pero es mentira sin embargo este aún mantiene todavía le pueden observar aún mantiene los ojos no está totalmente ciego en comparación con Raquel que tiene un ojo dividido en dos y ese ojo un lóbulo tiene pigmentos y el otro ojo no lo tiene entonces hay procesos evolutivos sobre todo con la pérdida y disminución que las cuevas nos han ayudado a entender las cuevas finalmente son laboratorios naturales que tenemos nosotros muy bien representados en el país la que sigue y bueno finalmente estos camarones por ejemplo recientemente los hemos trabajado los hemos descrito para la isla de Cozumel son camarones que viven después de 25 metros de profundidad en condiciones de oxígeno prácticamente anóxicas algunos el de abajo por ejemplo es una nueva familia nuevo género para la ciencia y es endémico toda la gran mayoría de los camarones y crustáceos que les he enseñado son endémicos del país del estado me pasa la que sigue no todos son camarones también tenemos estos crustáceos medios raros que de pronto nos sacan de casillas la cabeza para tratar de entender que grupos son que especies son estos camarones estos crustáceos por ejemplo son muy buenos carroñeros hace como ocho años con una tesis de maestría que tenía yo estábamos trabajando este tipo de crustáceos y sucedió un accidente en una cueva en en el norte del estado un grupo de turistas entró era una cueva con luz entonces le prendieron la luz se ve bonito todo el mundo entró estaba precioso salieron los turistas y apagaron la luz y se les olvidó el guía y el guía se quedó adentro pues pobre porque se perdió no tenía lámpara era un guía bastante preparado ¿verdad? no tenía lámpara no llevaba nada y entonces desafortunadamente lamentablemente se ahogó se perdió y se ahogó al día siguiente que se dieron cuenta donde había quedado el guía fueron con el grupo de bomberos y los buzos y lo sacaron cuando lo sacaron ese tipo de crustáceos salía de las mucosas salía de los oídos porque ya estaba empezando a alimentarse ya se lo estaban empezando a comer entonces la cantidad de energía que existe en una cueva es muy baja y cuando nosotros le ponemos un animalote de esos ahí pues es una fiesta ¿sale? desafortunadamente la que sigue por favor existen otros también del mismo grupo muy pequeñitos tenemos que ser bastante observadores para poder encontrarlos sin embargo todas estas especies endémicas pues corren riesgo cada vez que nosotros contaminamos un sitio un cenote ¿no? una cueva la que sigue por favor bueno este es el el procaris mexicana que les decía yo que tiene los ojos bilobulados es exclusivo de la isla de Cozumel la que sigue y bueno un pariente de los dinosaurios un ejemplar bastante interesante que son los remipedias esta es una especie también que que ya prontamente va a ser publicada este que también es de la isla de Cozumel la que sigue bueno pero no todos son crustáceos de pronto el estado se caracteriza por tener por ser el único lugar en el mundo que tiene equinodermos viviendo en las cavernas entonces algunos como este erizo pues entran a las cavernas en busca de protección o hasta de alimento ¿me pasa la que sigue? pero otro más por favor pero este por ejemplo hemos revisado que este equinodermo es exclusivo de la caverna entonces a nivel mundial este fue el primer registro de un asteroideo en en caverna y actualmente bueno ya todos los ojos han volteado a ver ese tipo de sistemas y entonces han empezado a aparecer otras especies en otras partes del mundo sin embargo no son muchas son tres o cuatro sitios entonces el estado tiene una gran oportunidad para mantener su biodiversidad única pues en muy buen estado en viva ¿no? ¿la que sigue? esta es otra foto también subacuática de ella la que sigue por favor existen algunos otros ejemplares me voy a ir un poquito más rápido que estos los podemos encontrar en el arrecife pero que entran justamente en estos accesos que tienen las cavernas a través del mar directo estas conexiones directas la que sigue otra más por favor la que sigue vean por ejemplo esta ofionoidis también es otra nueva especie exclusiva de la cueva una cueva en Cozumel está en proceso de descripción obviamente aquí hay filtros en la foto por eso se ve así ¿verdad? pero es un ejemplar bastante interesante hay bastantes animales de estos en esta cueva la que sigue esta especie la podemos encontrar en el arrecife sin embargo está ingresando a las cuevas como especies ocasionales la que sigue este asterínides por ejemplo es su congénero más congénero más cercano es un ejemplar bastante pigmentado este está totalmente despigmentado lo que nos lleva a hipotetizar sobre los tiempos de colonización la que sigue bueno una más también hay peces hay un muy buen registro de peces en cavernas para el estado y para el resto del país aquí por ejemplo solamente un ejemplar uno o dos ejemplares bitínidos la que sigue por favor algunos todavía mantienen los ojos otros han perdido los ojos la que sigue ya se clavó ah bueno ahí está si estos ejemplares todavía tienen cierta pigmentación todavía tienen cierta definición en el ojo cierta energía que dedican para la construcción de un ojo que en ambientes subterráneos en total la oscuridad no van a usar la que sigue bueno no acabaríamos también hay monuscos también hay esponjas hay una gran diversidad sobre todo en esos sistemas que están conectados con el mar la que sigue por favor ahora bien les decía yo creo que las cuevas son un excelente laboratorio para tratar de entender cómo un organismo puede sobrevivir en condiciones de pronto tan adversas a las que nosotros estamos acostumbrados y hemos hecho algunas cosas sobre las adaptaciones para vivir para que estos animales puedan sobrevivir o vivir en estos ambientes voy a pasar la que sigue y entonces bueno esta si no se ve se las voy a tener que platicar y entonces tenemos un conjunto de adaptaciones progresivas y un conjunto de adaptaciones regresivas cuando hablamos de las adaptaciones progresivas siempre hablamos de un incremento de un alargamiento hablamos de una mayor eficiencia que puede ser alimenticia hablamos de un incremento en sus apéndices sensoriales podemos ver que las antenas en el caso de los crustáceos por ejemplo muchas veces son más de dos o tres veces el tamaño del mismo animal podemos ver que tienen estrategias para ahorrar energía como la disminución en etapas larvales estrategias para tener un aseguramiento de su progenio como es el cuidado parental y por otro lado tenemos las adaptaciones regresivas que tiene que ver con la reducción del tallo ocular con la reducción de algunas estructuras por ejemplo que almacenan la energía o la disminución de los pigmentos entonces bueno pásame la otra porque esa ni se vio bueno entonces les decía por ejemplo el incremento de setas si nosotros observamos esa diapositiva la primera la primera línea corresponde a un organismo que vive afuera un organismo que es superficial que vive en ríos arroyos y las dos líneas de abajo corresponden animales de cuevas diferentes especies en las dos primeras columnas están las antenas y en las otras dos columnas está el caparazón entonces la capacidad sensorial se incrementa notablemente cuando los animales viven en la caverna voy a pasar a que sigue por otro lado también hablamos de eficiencia alimenticia entonces los animales que viven en caverna no todos los días se alimentan por lo tanto tienen que guardar su energía nosotros tenemos tres tiempos de alimentación desayuno comida y cena si bien nos va y ellos tienen probablemente una sola comida al año entonces su necesidad de almacenar lípidos se incrementa cuando nosotros revisamos el hepatopáncreas de los crustáceos que es donde se almacenan esos lípidos podemos ver que en el que vive afuera en la parte superior pues es una gran bolsa mientras que en los que vive adentro existe una serie de microtúbulos que le permiten no solamente almacenar sino usar adecuadamente esa energía que van almacenando entonces cada uno de estos tubitos en la parte de abajo y estos cortes histológicos cada uno de esos tubitos pues nos va les va permitiendo usar esa energía para poder sobrevivir a situaciones muy adversas hay una salamandra en Europa con la que se han hecho muchos experimentos entonces sacaron un día una salamandra la metieron en un cilindro y la dejaron solamente con agua cerraron el cilindro y al año siguiente regresaron sacaron abrieron el cilindro y sacaron la salamandra y seguía viva la volvieron a meter y la volvieron a dejar otro año y así se fueron hasta los 7, 8 años entonces la salamandra bajó su nivel de gasto energético obviamente lo poco último que había comido pues lo administró lo suficientemente bien para no tener que alimentarse en el dado caso de no encontrar comida por esa razón cuando les platico lo que pasó con el guía bueno pues es una gran fiesta que le haya llegado un animalote de esos a la cueva y que todo el mundo haya querido comérselo la que sigue por favor hablando de adaptaciones progresivas siempre cuando hablamos de las cuevas y de los organismos que viven en las cuevas siempre hemos pensado que la reducción en el ojo es algo ineludible que poco a poco van a ir perdiendo los pigmentos la visión y demás en un análisis que hicimos hace ya algunos años hace como que 10 años 13 años encontramos que había cierto crecimiento progresivo de ciertas setas lo que les permitía detectar la vibración en el caso de los organismos de agua dulce la creación de setas es un gasto energético pero necesario porque la vibración en cuerpos de agua en donde difícilmente existe algún movimiento salvo la caída del excremento de los murciélagos por ejemplo o algún desplazamiento de otro de alguna presa bueno pues los ojos funcionan como mecanorreceptores de esa de esa vibración esto bueno lleva muchas muchas más preguntas sobre cómo son las enervaduras de dichas de dicho desarrollo sobre todo en el ámbito del de la salud humana por pues mucha gente que ha perdido la vista y que algunos es de nacimiento otros por degeneración etcétera entonces hay todo un tema alrededor de qué pasa con esas organizaciones de las láminas ganglionares y demás ahorita les voy a presentar otra me parece la que sigue ah bueno ya me la salté y entonces bueno cuando nosotros vimos agua dulce veíamos que había ciertas setas pero cuando vimos organismos de agua marina como son estos animales la que sigue por favor y entonces la cantidad de setas y la disposición era diferente en las antenas muchos de las setas tenían más bien una función quimio-receptora más que mecano-receptora la que sigue por favor y bueno también ciertas adaptaciones exclusivas para poderse alimentar dependiendo del tamaño y de la fuente de energía que pudieran tomar muchos de estos animales pues depredan pero también muchos otros se alimentan de los parches microbianos que se generan en la descomposición de materia orgánica la que sigue por favor por ejemplo las pinzas tienen diferentes estructuras los ojos de los organismos que viven en las en las aguas marinas en vez de tener setas tenían poros y esos poros son las estructuras que finalmente son más quimio-receptoras la que sigue bueno entonces les decía yo en el mismo tema de tratar de entender cómo un organismo vive ahí cómo se comporta cómo evoluciona entonces quisimos observar el comportamiento pero era un poco complicado meter a un buzo muchas horas y muchos días en la caverna entonces nos conseguimos unas camaritas hicimos un diseño y bajamos la cámara en tiempo real la que sigue en el cenote con ayuda de un sistema de circuito cerrado ya se tardó y entonces bueno pues como no podíamos meter a un humano le pusimos un pedazo de pollo solamente de atrayente sin que ellos pudieran tomarlo en este cartucho que ven aquí y lo bajamos estas notas que ven blancas en la parte de abajo son las las nubes de ácido sulfídrico que existen y bueno los camarones inmediatamente al detectar el alimento se agregaron y empezaron a comer o a intentar comer la que sigue por favor entonces bueno aquí es muy poco lo que se ve pero a través del video detectamos que existe muy poca competencia por el alimento sin embargo los animales cuando llega un llega el alimento y llega una especie y empieza a comer permite que otra otro ejemplar de su misma especie se acerca y coma y coma comparte el alimento ah pero si llega un ejemplar de otra especie entonces le pega y no la quiere dejar comer defiende el alimento esto es bastante interesante porque podemos tener agregaciones hasta de seis cinco ocho animales de una misma especie sin que se dañen sin que se afecten cosa que cuando lo vemos en organismos exteriores bueno pues generalmente nos estamos y nos incluimos nos estamos peleando por la comida mientras que ellos pues pueden compartirla obviamente existe por supuesto la defensa de la comida y la detección de la especie diferente a través de los quimiosensores que les permite identificarlo ahí se ve la grabación porque está con luz infrarroja pero en realidad está totalmente en oscuridad la que sigue por favor bueno me voy a ir más rápido en esto también detectamos las pautas de comportamiento para poder identificar las latencias y las y realmente el tiempo que les toma la que sigue por favor dependiendo la especie obviamente las estrategias de alimentación dependen mucho de la forma de la estructura que tiene cada cada ejemplar cada organismo la que sigue por favor la que sigue por favor en el caso de esta especie por ejemplo su pinza es bastante rudimentaria una primera pinza y la segunda pinza tiene una serie de dentículos con la que raspa los parches microbianos y se alimentan no necesariamente come el el pollo directamente ¿no? la que sigue bueno no todo para ahí también nos hemos preguntado ¿cómo estos camarones sobreviven en ambientes tan anóxicos? si cada que nosotros metemos un buzo al buzo se le queman los labios de tanto ácido sulfídrico y a veces salen bueno de por sí salen medios narcotizados de tanto nitrox pero luego salen más por el ácido sulfídrico entonces la pregunta era ¿qué está pasando con estos camarones o peces o demás? asumíamos que había bacterias así que empezamos a revisar la que sigue por favor y bueno nos fuimos desde las orígenes de los conceptos la que sigue me la voy a brincar vimos cómo era el ambiente sabíamos que era un ambiente anquialino que el oxígeno se caía que el pH también tendía a ser alcalino la que sigue entonces lo que hicimos fue tomamos una serie de camarones y los analizamos en microscopio electrónico de barrido primero de todo su cuerpo tratando de encontrar una posible bacteria asociación de bacteria después de como ochocientas novecientas fotos nos dimos cuenta que en la en la branquia de estos camarones existían ciertos nódulos calcificados de carbonato de calcio entonces lo que hicimos pasamos del micro electrónico de barrido al de transmisión y identificamos las mitocondrias que están en las branquias y justamente a un lado de la pared de la mitocondria pues ahí estaba la bacteria la bacteria quimio reductora bueno pues utiliza el ácido sulfídrico finalmente el organismo no separa oxígeno de ácido sulfídrico él respira todo el gas que pueda existir y entonces la bacteria crece y el poco oxígeno que queda disponible pues queda disponible para el organismo entonces bueno esto lo encontramos para camarones cuando laxía cuando lo vimos para otros animales vimos que si existía bacterias pero eran más ectosimbiontes más que endosimbiosis laxía bueno esto por supuesto tiene mucha relación con lo que ocurre en mar profundo en mar profundo ya se habían hecho varios análisis sobre todo con carbono 13 para detectar justamente esa actividad quimiosintética y bueno pues nosotros lo comparamos en su momento para ver si realmente teníamos una actividad quimiosintética o no la que sigue bueno aquí por ejemplo podemos ver la bacteria en el caso de la branquia podemos ver las mitocondrias y las señalizaciones de las paredes en donde está ocurriendo ese intercambio la que sigue por favor y bueno para el caso de los crustáceos que era nuestro primer reporte de una endosimbiosis bacteriana comparado con otros animales como los anélidos o los moluscos que ya ha sido reportado a nivel mundial este fenómeno pues fue bastante bastante notable ¿no? la que sigue bueno finalmente todo este trabajo no se hace con una sola persona ni tampoco se hace en una sola ocasión hay un montón de personas hay un montón de instituciones que nos han permitido tratar de entender qué ocurre en las cuevas cómo funcionan las cuevas cómo se crean las cuevas también bueno tratar de entender qué ocurre con estos temas de protección de las cuevas en otros países qué está pasando en el estado qué está pasando en el país hay algunos estados que tienen pues ya establecido su registro por ejemplo de cenotes nosotros a través del círculo espeleológico del maya por ejemplo tenemos un registro de más de nueve mil entradas en el estado en el país perdón y en el estado al menos para la zona de la Riviera Maya tenemos más de más de dos mil quinientas cuevas sin embargo son dos mil quinientas cuevas y contando siguen existiendo terrenos que se pues que se están explorando que se están cortando de la selva y entonces están encontrando más sistemas estos sistemas ofrecen también la posibilidad de encontrar especies que nunca habíamos revisado también existe de pronto nuevas exploraciones ya más profundas de ambientes anquialinos que también nos permiten conocer un poco más hay grupos internacionales interesadísimos en tratar de explicar los procesos ecológicos y los procesos biológicos de las cuevas entonces un estado como el nuestro que tiene una gran cantidad pues empezar a regular este tipo de de acciones y este tipo de registros es bastante notable porque al final de cuentas de pronto bueno nosotros tenemos un registro que podemos compartir que existe en la universidad pero este muchas veces los primeros registros cuando cuando yo empecé a trabajar en el estado hace ya 14 años por ejemplo los registros la mayoría de los registros estaban en poder de grupos internacionales y no necesariamente de el pueblo y del gobierno de Quintana Roo hoy bueno tenemos ya mucho más interés ha crecido este interés hay muchos investigadores de todas partes del país que que vienen y que están interesados en este tema y que no solamente para el estado de Quintana Roo sino para muchos otros lados la que sigue bueno la voy a saltar pero falta mucho falta saber mucho más hay muchas preguntas hay muchas dudas hay muchos cuestionamientos que en donde se pueden involucrar nuevos investigadores nuevos estudiantes y la que sigue ese es un videíto del Remipedio este es el este Remipedio es el crustáceo más primitivo que se conoce vive al menos ya registradas viven tres especies en el estado dos de ellas en la isla de Cozumel y este bueno pues este animal también nos ha permitido entender mucho de la evolución de estos animales de todo este grupo de animales entonces muchas gracias y espero que haya sido interesante al menos muchas gracias doctora por esta importante ponencia y bien ahora contaremos con la intervención de la maestra en alta dirección Cristal Ramírez Rosa con la propuesta de iniciativa ciudadana de aportación a la ley del medio ambiente llamada la gobernanza como medidas de protección ambiental en los cenotes de Quintana Roo como una estrategia de gestión y control administrativo un aplauso por favor buenos días como están para romper un poquito el hielo verdad pues me comentaron que están aquí los alumnos de la licenciatura de manejos de recursos naturales donde están a ver alce la mano algunos ninguno de recursos naturales ingeniería ambiental alce la mano bueno antes de comenzar con esta pequeña explicación yo quiero comentarles cuantos de ustedes han tenido la oportunidad de sumergirse en las aguas cristalinas de los cenotes cavernas o grutas del estado de Quintana Roo alce la mano wow casi todos ¿verdad? casi todos y voy a antes de empezar voy a preguntarle ¿qué sensación te transmitió? pues una sensación de de que somos muy chiquitos somos prácticamente nada en el planeta somos polvo de estrella tal vez porque el planeta es inmenso y somos seres muy pequeños y quietud silencio belleza tranquilidad ¿alguien más que nos quiere compartir su experiencia? ¿alguien más? ¿quién dice yo? bueno pues primeramente yo quiero comentarles cuál fue el deseo la iniciativa para poder tomar este tema estuve gracias a Dios en plegarme la oportunidad de hacer la maestría en alta dirección y era más fácil pues irme por algo administrativo finanzas hotelerías y estaba ya muy sonado el tema de los cenotes y pues empecé a investigar sobre los cenotes de Quintana Roo la importancia qué medidas de control y cuidado hay y pues le puse al tema la gobernanza como medidas de protección ambiental en los cenotes de Quintana Roo como una estrategia de gestión y control administrativo siguiente por favor siguiente bueno dice se dice que los cenotes para los mayas eran la entrada al inframundo y por lo tanto uno de los lugares más sagrados en su cosmología esto me lo dice la autora Marta de Juana y pues desde ahí los mayas eran la verdad para ellos los cenotes era algo sagrado era algo de mucho cuidado y de mucho respeto para los mayas y yo creo que también lo debe de ser para nosotros en la actualidad siguiente por favor tenemos una foto del cenote azul de Playa del Carmen siguiente por favor y yo le puse el objetivo general yo lo que quiero saber o cuál es mi idea es determinar las medidas de protección ambiental en los cenotes de Quintana Roo a través de los sistemas de gobernanza existentes para optar por estrategia de gestión y control administrativo que padre nos decía el abogado que ya desde el 2001 tenemos una ley de equilibrio y cuidado del medio ambiente en Quintana Roo entonces al darnos la tarea de investigar pues ya tenemos una ley entonces eso se nos facilita poder hacer realmente que se cumplan cada uno de los reglamentos y cada uno de los estatutos que se debe de tener para poder preservar nuestra belleza natural que son los cenotes siguiente yo le decía bueno que quiero saber primeramente conocer cuántos cenotes están registrados en Quintana Roo es muy importante saberlo porque decía el doctor decía el abogado que muchas veces podemos tener un cenote en casa no nos damos cuenta o no lo podemos este registrar o que los ciudadanos o las autoridades tengan conocimiento conocer cuántos cenotes están funcionando adecuadamente porque porque si es cierto en solidaridad hay varios cenotes pero este no están funcionando ni en el cuidado tanto las autoridades municipales este y tanto la ciudadanía no hemos hecho para nada para poder cuidarlos y sobre todo que funcionen este ya sea para abierto al público o para cuidar nuestro medio ambiente detectar las situaciones que se encuentran en los cenotes de Quintana Roo ¿por qué detectar las situaciones? porque muchas veces comentaba la diputada Jenny que hemos tenido la oportunidad de ir a varias invasiones los cenotes se encuentran con mucha basura con mucha maleza con muchos desechos incluso con animales cuando vienen los huracanes con refrigeradores televisiones y todo entonces mirar cómo saber cómo se encuentran los cenotes si se encuentran limpios o no conocer las medidas de protección ambiental que están establecidas en los cenotes para su mejoramiento ya lo sabemos hoy que tenemos una ley de equilibrio del medio ambiente de Quintana Roo y pues hay que hacer que esta ley se pueda cumplir y se pueda aplicar conocer el funcionamiento del área administrativa para brindar un mejor servicio de calidad cuál es el área administrativa pues a ver nuestra bitácora de entrada de registro de salida todo lo que tenga que ver con los prestadores de servicios siguiente es determinar la importancia que tienen los cenotes en Quintana Roo para su cuidado para su preservación y cuidado y lo más importante construir con un nuevo sistema de gobernanza para su mejoramiento funcionamiento y control administrativo yo creo que agradezco a la diputada y agradezco a todo este equipo de trabajo que hoy nos están dando la oportunidad a cada uno de nosotros cada uno de los estudiantes para poder contribuir con esta ley y hacer las aportaciones siguiente por favor yo me especificé en lo que es gobernanza dice que es la interacción y acuerdo entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades de vida y solucionar los problemas de los ciudadanos gracias a este concepto se construyen las instituciones y las normas necesarias para generar esos cambios yo creo que hoy es bien importante esta palabra clave la gobernanza entre gobernadores entre autoridades entre los tres niveles de gobiernos y sobre todo entre los ciudadanos que entre ambos nosotros podamos hacer iniciativas leyes y proyectos para poder llevar a cabo y regular pues los cenotes que son un atractivo turístico en Quintana Roo y en el mundo como lo mencionaba el doctor siguiente por favor qué beneficios trae a la sociedad con el presente trabajo de investigación se pretende conocer creo que la ley general de equilibrio tocó muchos puntos también y concordamos en varias cosas primeramente el reglamento del cuidado ambiental no hay un reglamento de cuidado ambiental es difícil hacer un reglamento cuando no te apasiona tu trabajo cuando no te interesa el medio ambiente cuando no te interesa los ciudadanos ¿por qué lo digo? gracias a Dios tuve la oportunidad de ser la directora de la sala de velación y panteón y funeral del honorario ayuntamiento de solidaridad y no había un reglamento ni un manual de procedimiento que me dijera cómo se iban a llevar a cabo todos los procedimientos para poder pues dar una cristiana sepultura a cada uno de los difuntos entonces no hay un reglamento del cuidado ambiental cuando tenemos un reglamento nos dice primera hora de entrada hora de salida que se permite hacer que no la segunda manual de procedimientos administrativos no lo hay ya ahorita con esta ley es bien importante que nosotros y que los prestadores de servicios turísticos que los ciudadanos sepamos de pie a pao qué se puede hacer para poder cuidar nuestras reservas naturales que son los cenotes las cuevas y las grutas las rutas las medidas de protección civil tampoco no lo hay el doctor hablaba del caso del día de turista que se perdió yo hablo de un caso muy sonado en la en la en la bella municipio de Tulum dos turistas se perdieron dos turistas este murieron ahogados casualmente porque no hay un manual de protección civil porque no hay el interés o sea si yo voy a un centro de cenote ecoturístico yo pago en dólares y al prestador de servicio no le importa quién entra quién sale no les interesa la vida de cada uno de ellos entonces con esta con esta ley realmente podemos hacer que se pueda cumplir y llevarla a cabo para poder evitar las pérdidas de vidas posibles la segunda las rutas de evacuación pues mucho menos no lo hay este dónde están los lugares más peligrosos y cuánta medida viven los cenotes la bitácora entrada y salida si hubiéramos tenido una bitácora de entrada y salida no hubiese pasado el caso ese guía de turista porque sabemos Juan Pérez y Juana Hernández Lupita Gómez entraron en el cenote cristalino a tal hora tantas personas y al salir también firmar y ver el registro entonces esto ha sido un descontrol total porque no tenemos una bitácora entrada y salida los códigos de emergencia muchas veces no pues el código rojo para esto que primero el auxilio cada uno de los códigos tampoco no lo hay no lo conocen los turistas croquis ubicación de los cenotes tampoco no lo hay es un poquito triste que probablemente para llegar a mi localidad de Playa del Carmen y mi calle pues si puedo ubicar en el en el google verdad el mapa de donde vivo pero no lo hay para un cenote que padre este fuera que a ver el cenote cristalino o el cenote azul está ubicado en tal lugar hasta una imagen satelital donde este como está ubicado entonces también debe de estar en la iniciativa de eso directorio de emergencias si porque porque es bien importante si una persona se mete y este hay un percance pues rápido hablarle departamento de enfermería mínimo para aplicar los primeros auxilios si se cuenta con salvavidas capacitados cuenta con extintores cuenta con algún punto de reunión las reglas de operación son muy importantes los permisos de funcionamiento para saber si los cenotes están regularizados y la certificación de calidad mínimo si hubiera una certificación de calidad pero no lo hay siguiente ¿cómo se puede implementar este programa o este programa es planteando y llevando a cabo estas propuestas de enseñar a los prestadores de servicios turísticos y a la sociedad a que cada uno de ellos realicen las tareas de cuidado y conservación de los cenotes de Quintana Roo con el firme compromiso de llevar a cabo una buena administración un servicio de calidad y sobre todo la preservación de los cenotes yo creo que si nos juntamos gobierno autoridad estudiantes cada una de las asociaciones civiles para poder frenar y regularizar estos cenotes yo sé que vamos a hacer una buena preservación de nuestros cenotes y sobre todo de nuestro planeta y evitar como decía la diputada Jenny lo que es hasta ahorita tenemos el problema del sargazo si nosotros ahora no empezamos a regularizar los cenotes las cavernas y las grutas más adelante nuestra el peligro va a ser para nosotros porque todo el agua se va a contaminar y sobre todo pues aparte como seres humanos que le vamos a agregar a nuestras futuras generaciones siguiente por favor ¿cómo están los cenotes actualmente? dice a medida que día a día se visitan los cenotes nos damos cuenta que carecen de un buen control administrativo ocasionando con ellos que los turistas estén expuestos a accidentes pudiéndose solucionar con un mejor control administrativo comunicación atención información y una buena administración yo aquí en esto le decía asimismo conocer que ha hecho el gobierno para hacer cumplidas reglas de operación que ha hecho desde el 2001 pues está esta ley ¿verdad? entonces yo creo que con el apoyo de todos ustedes y con los tres órganos de gobierno podemos aplicar y sancionar y sobre todo llevar a cabo la ley para que se pueda cumplir y si se les ha dado todas las facilidades y capacitaciones a los prestadores de servicios de cenotes para brindar un servicio de calidad yo creo que nos hemos enfocado en otras materias más de espectáculo que lo más importante que es nuestros mares nuestros cenotes nuestros bosques que no le hemos dado importancia que hemos sido egoístas como seres humanos la verdad yo me cuento uno de ellos nos interesan más otros otros temas que tal vez están en boda que esto que es lo más importante que es el cuidado del medio ambiente que es una bomba de tiempo siguiente por favor ¿por qué es necesaria la conservación de cenotes? porque si seguimos atentando en contra de nuestro planeta las generaciones futuras no podrán ver muchas cosas que hoy tenemos en el planeta en el planeta de observar es más el ser humano no solo está empobreciendo su entorno sino que está comprometiendo su propia supervivencia como especie decía mucho cuando tuve la oportunidad de terminar la licenciatura y tuve la oportunidad de hacer la tesis del agua de una comunidad que se llamaba el Durazno en una sierra de guerreros hoy originariamente guerrero y decía me decían los ingenieros que el agua se va a acabar y que se va a contaminar y todo y yo decía hace como 10 años vamos a ponerle sí, cómo no ajá, sí y vamos a sufrir las consecuencias y yo sí, ajá cómo no si nuestra tierra es tanto por ciento de agua sí es verdad sí es verdad nosotros mismos como seres humanos estamos empobreciendo nuestro entorno y nos estamos comprometiendo sobre todo con nuestra propia supervivencia y acabando con nuestras especies y sobre todo con nuestra belleza natural ¿por qué otra razón es necesaria? pues por razones económicas científicas culturales éticas sociales ilegales económica si no tenemos un buen cenote cuidado limpio bonito cristalino los turistas de España de Londres de Estados Unidos no van a venir no van a venir científica como le decía el doctor explicó claramente todos los animales y las especies que están dentro y poder hacer análisis e investigaciones culturales porque es nuestra entidad cultura maya ética nuestra ética profesional ¿verdad? de cuidarlos sociales y legales lo que acaban de implementar esta nueva ley poder aplicar entonces todas esas razones son bien importantes siguiente ya me lo acabo ¿qué compromiso tenemos para conservar nuestro medio ambiente? hoy más que nunca tenemos el compromiso de redoblar esfuerzo para conservar latente los bosques las montañas los volcanes las plantas las aves los seres vivos los animales los mares los ríos los lagos y sobre todo los cenotes siguiente me da gusto que la diputada el bien y todo el equipo de asesores pues estén queriendo implementar y sobre todo conllevar a la ley del equilibrio y cuidado del medio ambiente pero también hay otra ley a nivel nacional ¿qué ley podemos utilizar para el cuidado de los cenotes y las cavernas y las cuevas? la ley general del equilibrio ecológico y la protección ambiental esta fue plasmada en el diario oficial en 1988 y tiene de uno a doscientos cuatro capítulos que habla del cuidado del medio ambiente en México incluye ríos cenotes cavernas podemos complementar también eso ¿sí? ¿sí? siguiente ¿para qué sirven las normas de protección ambiental? pues para establecer las características y especificaciones criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas así como la preservación de recursos naturales yo creo que si es padre que existan las leyes ¿verdad? pero si no las aplicamos pero si no las cumplimos pero si no contribuimos al cuidado a poder aplicarlas pues de nada sirve que tengamos mil leyes y no la vamos a aplicar y no la vamos a llevar a cabo siguiente por favor pues el beneficio esperado con esta pequeña aportación con la iniciativa de la gobernanza como medida de protección ambiental en los cenotes de Quintana Roo es para mí se espera que se cristalicen todas las metas y objetivos sobre la protección del cuidado y conservación de los cenotes así mismo que se tenga el debido orden para implementar todas las estrategias de gestión y control administrativo yo le decía al doctor con que se hagan dos no vamos a ponerle vamos a ponerle todas dos que tan siquiera haya un registro de entrada y salida de los visitantes de los turistas con eso ya avanzamos y que las siguientes legislaciones o los siguientes diputados diputada Jenny que también usted le haga sentir por favor que esto es una tarea que no de la noche a la mañana vas a terminarlo ese es un aprendizaje de vida y sobre todo que tengas también esa entrega de poder poder heredarle esta iniciativa a tu sucesora y posteriormente porque si no cuidamos todas estas bellezas naturales chicos la verdad que como seres humanos nos estaremos destruyendo siguiente y pues ya por último muchísimas gracias y fueron mis referencias donde tomé algún muchísimas gracias así que pues solamente les hago conciencia de esta importancia de esta ley y de cuidar el medio ambiente gracias maestra por su aportación alguien le gustaría hacer una aportación una pregunta ya para finalizar y bien ya para finalizar contaremos con un mensaje de despedida a cargo de la diputada Jenny Juárez Trujillo bueno pues que les pareció esta ley que estamos presentando esta iniciativa chicos y asociaciones civiles preocupación más que pregunta estamos viendo la ventana y no estamos viendo el panorama completo o sea estamos una iniciativa para protección de cuevas cenotas y cavernas y el agua o sea tenemos que entender que en el todo el estado el agua circula de manera subterránea entonces este y como podemos hacer o dentro de esta iniciativa o que ni en serio tenemos que implementar para obligar en este caso a los desarrollos urbanos que se conecten directamente a los sistemas de drenaje o que tengan drenaje sanitario y que estos a su vez estén conectados a los elementos de tratamiento porque al final de cuentas de nada hacemos protegiendo el cenote protegiendo alrededor protegiendo los buzos porque eso simplemente es una iniciativa económica pero estamos hablando de visitantes turistas etcétera etcétera tenemos que buscar otra manera de que proteger el agua que al final de cuentas es lo que estamos contaminando hay medidas que establecen que alrededor de los cenotes que no sé si 50 metros o algo si no se puede porque no tiene ninguna construcción había que ver la revisar la ley de aguas nacionales que habla en ese aspecto pero ¿cómo podemos hacer? tenemos que hacer en este caso para obligar ahorita viene Bacalar Bacalar recién en principio está teniendo un desarrollo de impulso tremendo y todas estas autorizaciones de construcción el desarrollo del pueblo tenemos suficiente la suficiente infraestructura para conectarlas a un drenaje sanitario directamente a las plantas de tratamiento porque la laguna de Bacalar ahorita está limpia pero piensa dentro de 2, 3, 4 años tenemos Bacalar tenemos buena vista que toda esa zona se piensa desarrollar ¿qué vamos a hacer con el manejo de la agua? ¿qué vamos a hacer con todos esos residuos que prácticamente están yendo al subsuelo y prácticamente vamos a ir a la laguna? eso es lo que tenemos que comenzar a ver entonces me parece perfecta la iniciativa pero yo tendremos que buscar la manera de ampliar hacia las cuestiones de obligatoriedad en el registro de obligar a que de alguna manera se construya la infraestructura en el estadio para los drenajes sanitarios para el manejo de los residuos en el tema de agua casi no nos metimos nosotros porque eso es en materia federal entonces desde lo estatal lo que puede hacer su servidora es lo que estamos trabajando más sin embargo también estamos ahí tengo también otro abogado tengo otra abogada tomando por eso les preguntaba si tenían opinión querían contribuir a ello porque lo que no puedo hacer desde el estatal tal vez podamos hacer un punto de acuerdo federal es lo que se puede hacer en este caso que es lo que usted ahorita me comenta en ese tema nosotros ahorita en este tema pues vimos desde el estatal que me puede corresponder ahorita usted me menciona el tema del agua bueno entonces vamos a trabajar en un punto de acuerdo para exhortar a esa ahora sí dependencia o a la que le corresponde ¿alguien más? aquí hay otra persona sí estoy muy de acuerdo con lo que comenta Benito y sí quisiera señalar que ya en Bacalar ya se empieza a notar alrededor del pueblo sobre todo ya se empieza a notar el impacto que está teniendo sobre la laguna de Bacalar también están ocurriendo cosas en algunos cenotes y si no se regula lo que se está haciendo con el agua y los desechos que se están virtiendo en el acuífero este problema se puede agravar aún más y bueno Ecosur está trabajando en una iniciativa de biomonitoreo para poder detectar mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer una presentación pequeña allí en Ecosur sobre esta alternativa que estamos nosotros tratando de plantear en función de lo que le llamamos las líneas base de todas las especies que viven en estos ecosistemas acuáticos me gustaría que me invitaran para ir muchas gracias les presento a mi abogado mis abogadas Consuelo Erick que están tomando nota de ello para ver de qué manera así como Cristal hoy trajo su tesis y que me presenta como para hacerlo una iniciativa y ver qué de todo esto que nos está planteando ella lo podemos transformar en una iniciativa de ley en el estado qué leyes podemos plasmar ahí en qué ley entra cada uno de los puntos que nos está mencionando así como ustedes que están trabajando ya en una iniciativa también los amigos de Ciancán por ahí también plasmaban algo y me voy a ir reuniendo con esas asociaciones civiles que se encargan de este tema eso era lo más importante porque yo lancé un proyecto hice un proyecto ayer el gobernador presentó su iniciativa también del tema de reciclaje no popotes no plástico y demás ya lo vamos a trabajar en comisiones entonces todas las iniciativas de ley como la que está haciendo su servidora como la que podamos trabajar aquí con los amigos de Ciancán como lo que podamos trabajar con ustedes o con los estudiantes o con las personas involucradas en este tema las vamos a plasmar en esas comisiones una vez que esa comisión lo trabaje se pasa al pleno y se aprueba como ley entonces para mí era muy importante difundir este trabajo y que ustedes porque así como ahorita ya salió que mañana tiene una presentación también ¿cómo se llama? perdón Benito Presas Benito Presas muchas gracias por tu ahora sí compartirnos esta información ver qué podemos hacer sé que hay mucho trabajo sé que no es de ahorita no vamos a hacerlo de hoy para mañana como decía Cristal aquí pero vamos a empezar ese es el trabajo que tiene hoy su servidora y pues yo espero poder trabajar con ustedes te cedo el micrófono muchas gracias Jenny pues yo rápidamente nada más decirle unas breves palabras yo soy Liliana García soy director de programas en Amigos de Ciancán y pues en principio agradecer a la diputada Jenny por abrirnos las puertas y poder participar creo que uno de los factores indispensables para poder contribuir a las políticas públicas a la normatividad ambiental e incluso todo lo que tenga que ver con participación ciudadana pues tenemos que empezar por eso por sumarnos por estar atentos para conocer estos foros y poder sumarnos y poder aportar lo que mejor sabemos hacer la ponencia del doctor fue maravillosa de verdad que todo ese conocimiento científico es la base para poder transformar legislaciones que sean eficientes y eficaces y que sean pues de aplicabilidad muchas veces incluso México es es este pionero en establecer una serie de legislaciones que establecemos el punto de lanza sin embargo fallamos muchísimo en la parte de la aplicación porque nos hace falta muchos recursos humanos técnicos y materiales para poder llegar hasta donde se necesita aplicar la ley nosotros ahorita nos encontramos prácticamente en el punto final de contar con una guía de buenas prácticas para el uso y conservación de cenotes grutas y cuevas este evento lo vamos a llevar a cabo el 17 de octubre y nos encantaría poder contar con ustedes fue un trabajo que desarrollamos en colaboración con muchos de los sectores con el sector prestadores de servicios la academia estuvo también involucrada las autoridades evidentemente y otras asociaciones de la de la sociedad civil y fueron talleres participativos nos encantaría vamos a hacer todo lo posible por regresar con ustedes y en un taller mostrarles ese trabajo casi final para últimas observaciones siempre es importante que estos pues estas guías y estas normas las pues las conozcamos pero también contribuyamos en su construcción porque somos las que las vamos a aplicar por otro lado el señor Benito nos comentaba efectivamente todo esto lo tenemos que ver de una manera holística e integral y evidentemente el tema del agua de la conexión al drenaje son temas torales y bueno comentar con ustedes y compartir que estamos trabajando también con el impulso de la actualización de la norma 001 que establece los límites máximos permisibles de descargas a los cuerpos de agua es una norma oficial mexicana que data de 1996 tiene más de 20 años no se ha logrado actualizar ha rebasado como todos los límites los plazos para poder actualizar esta norma oficial mexicana obviamente tiene que ver con muchos recursos porque estamos involucrados muchos sectores y pues se ven afectados tenemos que cumplir con la ley feal de normalización y evitar que se establezcan cargas adicionales a todos los que están involucrados y también estamos trabajando en un anteproyecto de norma oficial mexicana para los cenotes efectivamente como decía la diputada Jenny pues el tema de los cenotes tiene que ver con aguas subterráneas que son aguas de carácter federal le corresponde a la federación establecer toda la normatividad al respecto y además en la ley de aguas nacionales que es la vigente pues no contempla la figura legal de cenotes sin embargo si establece la figura legal de humedales y en estricto sentido pues un cenote es un humedal que los cenotes y las cuevas tienen sus propias particularidades porque evidentemente se tiene que analizar de una manera más amplia y por eso es que tenemos que luchar porque se reconozca en particular estas figuras como objeto de derecho y que se vea plasmado en una legislación especial para que todos la conozcamos la comprendamos y la apliquemos entonces pues estamos haciendo muchos esfuerzos desde muchos ámbitos pero creo que lo más importante es la participación ciudadana y los jóvenes que están aquí que no son el futuro son el presente pues tienen que verse involucrados hoy no mañana sino hoy así que muchas felicidades porque están aquí porque les interesa y pues también decirles que necesitamos muchos voluntarios así que aquí veo mucha gente joven entusiasta y las puertas de amigos de Ciencán están abiertas para ustedes muchas gracias muchas gracias tengo una joven por acá que quiere opinar no que quiera apoyar bueno pues agradecer este espacio que nos brindaron de su tiempo quedamos a la orden realmente todos aquellos que tengan aportaciones no sé si gustan dejarme ahí sus datos con consuelo y estaría bien que asociaciones que andamos trabajando en diversos puntos nos sentáramos en una mesa de trabajo y poder desmenuzar más este trabajo que cada uno trae desde su trinchera y poder ver que en el ámbito estatal que podemos plasmar en esa ley por mi parte es todo muchas gracias jóvenes el compartir esta información para nosotros era muy importante porque me comentaban que aparte traen la carrera están en el tema de la carrera entonces ya escucharon a muchas asociaciones civiles a muchos ciudadanos que ya están trabajando en este tema y pues como legisladora para mí era muy importante que ustedes conocieran lo que estamos haciendo desde el Congreso del Estado muchas gracias ah bueno que si me regalan una foto por favor si dice Cristal que quiere su foto si nos acompañan gracias de allá para acá yo creo que nos paramos son todos los que están son todos los que están o acá arriba si 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 nos regalan una foto solo esta para ya no son los que podrán en general y aquí no nos quedan así hasta ahí ya vamos ya nos vamos chicos gracias gracias gracias